Pero ahora me toca hacer este personaje de nuevo y el reto es seguir agregándole cosas y seguir metiendo más chispas. O sea, viene un Joel recargado. Y hablando de Joel, vamos a mostrar en la siguiente nota, él nos cuenta un poco cómo se siente, ¿no? De regresar al fondo del sitio y además participa alguien en este primer capítulo comiendo su pollo en la brasa, buenazo. Yo no sé quién es porque nunca lo he visto. Nunca lo he visto, nunca lo he visto, aunque dicen algunas personas que lo ven siempre, que está en todas, en todas está, en todas. Vamos a ver, vamos a descubrir. Porque son productores y ya se meten aquí. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Vamos a verlo. Parece que el tiempo no ha pasado para Joel González. Erick Elera volvió a interpretar al irreverente hijo de Charito y en el primer capítulo nos regaló más de una ocurrencia. Después de años, volverse a meter en la piel de este personaje, pero nada, han sido tantas las alegrías que me dio que de alguna manera estaba siempre conmigo. Uno no se puede olvidar de ese personaje. No creo que la gente no se olvida y yo que lo pude interpretar menos, ¿no? Me ha dado tantas alegrías. Y desde que me dijeron que esto volvía y leía los guiones y leía mis partes, mis líneas y leía las líneas de mis compañeros, yo ya sabía cómo iba, o sea, es bien loco porque nosotros como que nos adivinamos, o sea, sabemos cómo lo va a decir Mónica, cómo va a interpretar Charo, Teresa, ¿no? Este Macdiel, o sea, ya con leerlo nada más nos reímos. Y después de eso, ya cuando estamos en escena, se repotencia un poco más y los directores tienen que decir, ¡Oy, ya, paren, corten! Porque si no, la escena, pues de una escena se pueden hacer dos. Entonces, es increíble y yo estoy muy, 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 muy contento, agradecido con la gente, agradecido con todo el equipo, una vez más por darme la confianza, ¿no? Este... y para mí es un sueño seguir con todos ellos y seguir interpretando a este personaje, ¿no? Para nada pensaría que es un retroceso de mi carrera, para nada. Personalmente me siento capaz de poder interpretar a otros personajes, ¿no? Pero ahora me toca hacer este personaje de nuevo, y el reto es seguir agregándole cosas y seguir metiendo más chispas, o sea, viene un joder recargado. Está deprimido ante la ausencia de su adorada Fernanda, cual intenta superar esta ruptura a su manera. ¡Ya pasó, ya pasó, ya pasó! No ha pasado, no ha pasado, no, doni, es que yo volví a soñar con mis hijos, doni, con los gemelos, con el Nemo, con la Gori, pero tenía los brazos, no, ni tan lindos, pero luego desaparecían, desaparecían, desaparecían. ¡Miradito! ¡Tú no has tenido hijos con Fernanda! ¡Es que fue tan real! ¿Tú te aseguras de eso? Ya no puedo más. ¡Mírame! ¡Mírame, Fernanda! ¡Ya no puedo más! ¡Estoy seco! ¡No tengo lágrimas! ¡Eh, Choquita! Estás hablando con un Maldiña, pide lo que quieras, mano, pide lo que quieras, sí, 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 pide lo que quieras A mí me encanta que estés solo ahorita, no quiero enamorada, no quiero nada ahorita. Gido, por favor no me pongas novia, no, todavía. Esperemos porque pueden pasar mil cosas, mil cosas más. Tal como sucede en la vida real con Nataniel Sánchez, Fernanda se fue a España. Erick no descarta la posibilidad de un retorno. Los guionistas son especialistas en sorprendernos. Y nada está dicho. Siempre al fondo del sitio nos sorprende con el ingreso de un otro personaje o reingresos. Entonces, quién sabe, por ahí mi querida Chukisita se asoma o decide regresar. Sería increíble que en algún momento esté aquí. Pero bueno, está viviendo su proceso. O sea, tú has visto el capítulo y no se ha matado a nadie ni nada. Están ahí. Porque ese es el sentir de todos nosotros. La idea es que nuestro sentir es que en algún momento todos podamos estar. No, todos. Esa familia que siempre fue. Ay, qué gusto, qué gusto escuchar a Erick tan contento porque además yo tengo conocimiento de que él era una de las personas que más estaba ahí detrás de Gillo. Que vuelve al fondo del sitio, que vuelve al fondo del sitio, que vuelve al fondo del sitio. Y tenía ganas de regresar y eso se siente. De verdad, y eso es cierto porque conversamos con Gillo varias veces y yo, lo confieso, soy fan de la serie que se ha robado pues y que ha volado en el rating con picos. Oye, picos de 35 puntos de reing. ¡Qué barbaridad! Y un promedio de... Y un promedio de... Gracias por ver el video.